Los chicos de Betamadre están filmando un video donde hacen de su versión femenina. Ah, ok. Exactamente. Sí. ¿Y vos? Pero vos también estás en el video. Yo también hago mi versión femenina, que todavía no la conocemos. Pero bueno, está ahí como presenta. Está bueno. Por eso es de quiero salir, reconectar con la Betamadre. Yo cuando pensaba, ¿qué es la Betamadre? Digo, puede ser algo que sí. Es la Betamadre. Es la Betamadre. Es la Betamadre. La Betamadre. ¿Está grabando? Sí, grabando. ¿Cámara? Vamos. Dale. ¡Acho! La mano de adelante. Y a ver, pará, hagamos un ensayito. ¿Te querés llevar un poquito más el fondo? ¿No te gusta así? ¿Te copa? Obvio. ¿Ves? Pues sí. ¿Vas a tener registro de ella o necesitas poner un rebote? No. ¿No? Miralo. Sonido, camarada. Anda. Otra noche queda atrás, mal viaje, mal sueño, enredada en este círculo descendente. Tengo a la televisión, alguien en la red de un celular, pero ya no hay conexión. Soy como una isla. Pero realmente te voy a llegar de perfil, Natalia. Hace un lindo perfil. Si aún te garpa, a mí me garpa porque me cuento otra cosa. Estar bajo esta piel, sin alas, sin aire. ¡No te va a llegar de perfil. ¡No te va a llegar de perfil! ¡No te va a llegar! Estoy alerta, estoy acá. ¡No te va a llegar! Esperando recibir señales. Loca en la oscuridad contra la pared. Otra vida queda atrás Doy vueltas y más vueltas Soy como una sombra más Como un Eternauta Pienso en todo lo que fue Pienso en que estirás y no mirás a cámara Hasta que es lo que dijiste La cámara tiene dos posiciones En la segunda posición es cuando vos tenés que entrar Nadie la registra ella Ahora lo pregunto eso ¿La registran o no la registran? Yo ya hice taco Tiraste la cara, negro Aparte está bien, es un momento de felicidad Perfecto Así de igual que todos Así de igual que vos Así de igual que todo el mundo Pero distinto 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 Quedaste al renunciar Destrozaste tu habitación Y tu guitarra Y tu guitarra